Una gran empresa empresaria y líder de la comunidad transgénero y en general. Este reconocimiento es para Marilyn Zuley. ¡Ella! 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 Se lleva para ti, motorla a Marilyn Zuley, con una guerra de LPA de Dolores Chico, con un enemigo a tener como empresaria y subyacción personal. ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! Primero, muchas gracias. Como latina, Zuley Curio para mí, podemos verme en un ámbito que no se puede hacer mucho para nosotros. Y como minoría, porque somos latinos, minoría y transexual, y es también un mundo de empresarios norteamericanos, porque es un orgullo de estarme ganando un lugar con ellos. Y representar a toda la gente latinoamericana. Espero que nos sigan apoyando, porque todavía hay muchos sueños por el lugar. Y todo esto lo hago, y les quiero demostrar que en la sociedad tenemos un lugar y que somos capaces de lograr lo que nos tenga en ganas. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muy buenos aplausos para nuestras queridas Marcos Sumey y Borussia é conocida! ¡E coversmut listing acá en la ciudad de Cuen mają!